Música 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 Na mimi ukuwa Una bebida Cuán una bebida Mungu mie baba, mungu mie baba Mungu mie baba Watu ote na waseme Mungu mie baba Watu ote na waseme Mungu mie baba Mungu mie baba Mungu mie baba Ha uesa Mungu mie baba Muwe Mungu mie baba Un día pasado, un día pasado, un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado, un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado, un día pasado. Un día pasado, un día pasado, un día pasado.